Marcelo Echeverría es diseñador industrial, egresado a la Universidad de Rafa de la Antigua, se ha desarrollado en la fabricación de moldes para realizar botellas de vidrio en la vidriera centroamericana de Guatemala. Actualmente es propietario y trabaja en su coffee shop en Chimaltenango, donde aplica el diseño industrial en mobiliario, experiencia y todo lo relacionado a la cultura de café. Entonces los dejo con Manuel y con Marcelo, les damos la bienvenida, muchas gracias a los dos. Buenísimo, entonces, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Ovalle, mi nombre es Marcelo Echeverría y somos diseñadores industriales. Hoy estamos en el... Tienen su micrófono apagado, no se les escucha. Disculpa, ¿nos escuchan? El mic... Ahí está, ya se escucha. Sí, ya se escucha. ¿Nos escuchan ahora? Sí. Buenísimo. Entonces, como comentaba, tanto Marcelo como yo somos diseñadores sociales fanáticos del café. Hoy estamos en X y Soluzas, en Mujal, les agradecemos a los invitados por suerte. Y vamos a empezar a hablar un poquito acerca de Guatemala. Entonces, creo que todos hemos escuchado que nuestro café está bien posicionado a nivel mundial. Pero, ¿qué es esto? Guatemala es uno de los países productores. Hay varios países productores alrededor del mundo. Nuestro café destaca porque las notas tan claras que dan nuestros cafés de proceso lavado. Nuestros cafés son muy especiales por las regiones montañosas y también las regiones volcánicas. Y de esto se trata de cómo el café y el diseño guatemalteco está haciendo una sinergia perfecta. Y cómo nos hemos tratado de mezclar tanto el diseño como el café y la pasión por esta bebida que es el bebé. Entonces, vamos a platicar un poco. Guatemala tiene ocho regiones. Dentro de estas ocho regiones hay varios procesos de beneficiar. Para poder preparar el café, después de todos estos procesos de extensión y medicina, existen los alimentos. Aquí entra la parte de la parte de diseño. A finales del siglo XX, se patenta la primera expresión en Italia. Y el expresión nace a partir de que estas máquinas de extensión extraían concentrados de café en barras en donde se pagaba y se tomaba la bebida en un par de minutos. Y la gente se iba trabajando. De ahí la expresión. En el siglo XX, a partir de que se ve la necesidad de que los italianos puedan tomar su café expreso en casa, se inventa este método. ¿Qué es el primer? ¿Qué es el primer? ¿Qué es el primer? ¿Qué es el primer? Escuchan los huecos. ¿Qué es el primer? ¿Qué es el primer? Se inventa este método que se llama la café expresa o mocha. Es un método de extracción de café que nos da un perfil de taza bastante particular. Marcelo, nos parece que trae un poco de perfil de taza. Bueno, este fue algo especialmente como para poder hacer una taza más fuerte. Es como un expreso. Entonces ya podemos combinar con americano, con agua, para que se vuelva americano. Esto es poner aquí el café molido. Luego le ponemos el agua. Y por ende sube por esta válvula. Eso es donde empezamos como a meternos en lo que es tema de diseño. Luego vamos con la Chemex. La Chemex es, hablamos de estos diseños porque son diseños bastante resilientes. ¿Qué quiere decir esto? Estos diseños llevan casi 100 años en el mercado y no han sido alterados en su forma o en su función. Debido a que están tan bien diseñados que siguen funcionando exactamente igual como cuando se lanzaron al mercado. La Chemex es otro método que se inventó en 1941 en Alemania. Se inventó un químico inspirándose en sus tubos de ensayo. Este es un método puro ver y Marcelo nos va a explicar un poquito del perfil de taza que nos da la Chemex. Dice Manuel, cada método maneja su filtro. Ejemplo, este filtro es para una B60 que luego le vamos a platicar. Pero no le hace a una Chemex. Entonces lo que hace con el filtro de la Chemex es que es más grueso y por ende la taza es más limpia. No deja que los alimentos bajen y pueda disfrutar el café con mejores sabores. Al igual que la mocha en 1933, en 2005 en Estados Unidos. Y curiosamente esta historia empieza como con el café de Guatemala. En 2005 se inventa este método que se llama Aeropress. El Aeropress es un método de presión que nos permite realizar tanto una taza de café negro, una taza americana por así decirlo, como una taza más concentrada o incluso un expreso. Este fabricante estadounidense quería poder tomar un expreso en su casa sin necesidad de comprar una máquina y quería poder llevar todo este, quería poder llevar todas estas, todo su café a cualquier lugar. Entonces se inventa el Aeropress. Lo curioso de este método es que es el único método que tiene un campeonato mundial. Es decir, hay un campeonato mundial específicamente para Aeropress y este tiene clasificatorias en todo el mundo. Es decir, en todo el mundo hay pequeños campeonatos para decidir qué varista representa a su país en la competencia mundial de Aeropress. Entonces es un método también diseñado que permite crear un movimiento global como lo es la competencia mundial de Aeropress. Entonces, contanos un poquito del perfil que nos da la taza, Marcelo. Sí, claro. En esta taza podemos percibir más la esencia del café. Puede ser como un poco más fuerte que en las demás tazas, ya que tiene menos mililitros y también se puede hacer un expreso. Algo muy importante que podemos ver en este diseño es de que es compacto y lo podemos llevar en diferentes lugares. Entonces también es muy práctico para hacerlo en donde ustedes deseen. Puede ser en la playa, en el volcán, en la universidad, en la casa, en donde ustedes deseen. Sí, gracias, Marcelo. Y por último, para adicionar, este método que ven acá, que es otro pure over, pure over, que significa que es un método de gravedad. Es decir, el agua pasa a través del café y lo extrae por gravedad y temperatura. Es un método que inventa Jario igual a mediados de los dos mililitros. ¿Y qué tiene de diseño este? Bueno, aparte de sus 60 grados y que tiene aquí venas o una textura para lograr extraer el café, también es un diseño que tiene un Red Dot Design Award. Para los que lo conocen, pues saben lo prestigioso que es y para los que no. Un Red Dot Design Award es un premio que da el German Design Council y que es el... Perdón, olviden lo de German Design Council. El Red Dot Design Award es uno de los premios con más prestigio respecto a la industria del diseño y pues no es de sorprenderse que el café o los diseños de café puedan buscar uno de estos tipos de diseño de premios. Perdón, Marcelo, contanos un poco del perfil de tasa que logramos con la B60. Ahora con la B60 es de que conforme van avanzando los años, también van avanzando los filtros. Ahora hay de diferentes tipos de tueste, como cada café se tuesta en diferentes formas, tanto como claro como oscuro. Entonces, este hay un filtro normal, el básico, que si usamos un tueste oscuro con este filtro, la taza no nos puede salir como muy bien. En cambio, si tenemos un filtro adecuado para este método, sí nos puede salir una taza excelente. Este lo que contiene es de que la taza puede ser un poco más intensa que la Chemex, también dependiendo del café. Muchísimas gracias, Marcelo. Y qué queremos contarles de la historia de todos estos métodos. No solo evidenciar o visibilizar todo el diseño que hay detrás de la extracción del café y todo el esfuerzo que se hace por dignificar la cadena de valor que el café representa para el mundo entero, ya que el café es el segundo producto de consumo más consumido a nivel mundial después del agua pura, sino que contarles que no solo en el extranjero se desarrollan este tipo de productos, no solo en Alemania, no solo en Estados Unidos, no solo en Italia. En Guatemala también hay diseñadores que hemos estado tratando de emprender o de aplicar el diseño hacia la extracción de café. Marcelo es un excelente barista y emprendedor y nos va a contar un poco de su café y de su marca. Bueno, yo empecé a crear mi marca de café. Primero que nada, empecé a estudiar el café desde que inicié la universidad en ICAFE sin saber de qué a esto me iba a dedicar. Entonces, al transcurso de los años, abrí un coffee shop que se llama Monkey's Coffee Shop. Ahorita le vamos a compartir las imágenes. Y todo el café lo diseñé yo. Y desde el mobiliario y todo lo diseñador industrial, lo empecé a hacer todo. Desde el diseño hasta la mano de obra. Entonces, es muy importante todo. Ya está. Ok, entonces, así fue como diseñamos el mobiliario. Si podemos ver, tenemos diferentes muebles y esos son los que nosotros creamos. Lo hicimos como en el diseño industrial. También como en el diseño o en la experiencia del usuario, también hicimos unas tazas. Gracias al apoyo de dos compañeras de diseño industrial. Ahorita les vamos a enseñar las tazas. Esas, entonces lo que hace es que nosotros hacemos el ateo capuchino. Y a la hora de que la persona se tome todo, el mono sale de último. ¿Podemos pasar a la otra? ¿Otra? Esa. Si podemos apreciar ahí, tal vez, ahí está la foto del mono. Entonces, a la hora de que se toman eso, queda como el color del espresso. Y al final, las personas se llevan como una buena experiencia del café, porque les gusta el diseño, les gusta el mono. Y se pueden llevar una gran experiencia en el diseño. Luego, Manuel también va a compartir un poco de cómo podemos hacer el diseño industrial con su diseño. Gracias, Marcelo. Y al final, pues, el diseño no es solo crear productos para el café, sino que a través de estos productos o experiencias, dignificar la cadena de valor que tiene. Estamos acostumbrados a que el barista nos entrega el café en nuestra mesa, sin recordar todo el proceso que lleva antes de que esta bebida llegue a nosotros como usuarios. Al igual que Marcelo, cuando era estudiante, tuve un emprendimiento, una marca referente a café, pero en lugar de servir café, nosotros diseñábamos y fabricábamos accesorios para máquinas de expreso. Aquí podemos ver un juego que, precisamente, haciendo alusión a la moca, a la moca express, se llamaban Nivelador y Tamper Moca, que eran accesorios profesionales para baristas. De hecho, se usaron en un par de competencias nacionales de barismo en Guatemala y uno de los campeones se los llevó a competir al extranjero. Como diseñador industrial no solo fue, pues, como estudiante de diseño industrial, más bien no solo fue gratificante poder ver mis productos en manos de clientes reales en su momento, ya que iba a la mitad de la carrera, sino que también aprendí muchísimo. Por ejemplo, la parte de seguridad alimentaria, con estos Tampers o compactadores de café, pues, empecé a explorar sobre plásticos de ingeniería. Por ejemplo, este mango está hecho de Delrin, que es un plástico de ingeniería con muy buenas propiedades mecánicas, que es seguro contra alimento, es autolubricante y muy, muy resistente. Entonces, usé acero inoxidable y aluminio, las diferencias entre la seguridad alimentaria entre los dos. Después de esto, pues, empezamos a... Después de esto, la vida y mis objetivos personales, pues, me separó de esta marca de café. Sin embargo, pues, le agarré tanto cariño al mundo del barismo que dentro de mi marca actual de diseño, como hay estudio, hemos estado desarrollando algunos proyectos cortos referentes a esta bebida y que poco a poco han tomado cierta notoriedad y que han sido proyectos que he hecho por pura gana de seguir involucrados en el mundo. Entonces, les voy a contar un poquito de estos. Este de aquí se llama iMountain, lo desarrollamos junto con iCoffee Solutions, que es la tienda en la que estamos hoy. Y era un step gripper, se le llama, o una base para purgovers, y en este caso también es compatible con el Aeropress, inspirada en las regiones montañosas de café en Guatemala. Entonces, por eso tiene esta forma triangular, inspirada en las regiones montañosas. Está hecho de un mortero, un terrazo, que es un micro concreto de alta densidad, de alta resistencia, perdón. Este no tiene ningún tipo de refuerzo o alma, es solamente el material. Y, pues, como desarrolló ese proyecto, lo metió a varias convocatorias y resultó seleccionado como finalista o shortlist en Einungswanzig, que es una competencia del German Design Council. Se llama Einungswanzig's Finest Design Talents. Y, pues, es una competencia mundial, en la que de 500 propuestas, pues, esta quedó seleccionada entre las primeras 50. Lamentablemente no llegué a los últimos 20 femanalistas, porque estos se exponen en Milán. Pero, pues, es una parte también de no solo como exportar diseño, sino exportar cultura, ¿no? Hacer notar que como país productor no solo desarrollamos granos, sino que también podemos desarrollar diseño para café. Entonces, ahora Marcelo nos va a demostrar un poco cómo funciona un turnover y también cómo funciona... Disculpe, creo que tienen la cámara apagada. Quedando también como bastante enamorado de la parte de preparación de expresos, empecé a explorar plásticos que igualmente tenían certificación FDA de ciberalimentaria. Y resultamos con este, se llama Maze Tamper. Y normalmente los tamper tradicionales están hechos de acero inoxidable de aluminio, que son materiales bastante costosos, en especial para fabricarlos aquí, porque estos se importan y no se fabrican directamente en Guatemala, o no se extraen directamente en Guatemala. Entonces, decidí hacer ese proyecto como una alternativa... Aquí está abierto el micrófono. Gracias, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, pero tiene la cámara apagada. Sí, lo logramos ver. ¿O soy yo? No sé si soy yo. Creo, creo que sí. ¿Ya me escuchan? Te escuchamos bien. Ah, perfecto. Gracias. Disculpen. Sí, tal. Bueno, entonces les contaba este compactador de café, que sirve para compactar café, para extraer expresos en las máquinas de expresos. Es decir, si no se compacta el café antes de extraer un expreso, pues no logramos la crema o la densidad del expreso, sino que solamente sacamos una bebida un poco más rala. Entonces es necesario un tamper o un compactador. Normalmente estos son bastante costosos, en el sentido de que están hechos de aluminio, o sea, no oxidable, que son materiales que después tienen un costo elevado por lo general. Entonces este fue un proyecto igual de pandemia. Todos estos han sido, estos dos han sido proyectos de pandemia. En el momento de explorar un poco de plásticos, plásticos líquidos catalizantes y plásticos seguros contra alimentos, porque pues no podemos acercar al calor y a los alimentos cualquier tipo de polímero, porque dependiendo de su HDT, pues puede empezar a despedir ciertas partículas que pueden ser dañinas a los usuarios. Entonces, pues se encontró un proveedor muy bueno que tiene plásticos líquidos de poliuretano certificados FDA y empecé a experimentar con ellos. Y resultó este modelo de tamper económico y replicable, que puede ser personalizable igualmente tanto en color como en diámetros, ya que el proceso de creado de molde también puede ser bastante económico. Y pues actualmente se están comercializando la mayoría de estos productos que ven acá. Actualmente se están comercializando aquí mismo en iCoffee Solutions. Y la verdad es que la comunidad de café en Guatemala es bastante, bastante jovial. Todos nos conocemos bastante. Entonces también siempre es bonito ver la retroalimentación de los baristas. Yo no me considero barista más bien un aficionado al café. Que los baristas retroalimenten, que den buenos comentarios, que dan oportunidades de mejoras a los productos que se están desarrollando. Y también hemos visto cómo el desarrollar productos localmente, que sean para extraer nuestro propio patrimonio como el café de Guatemala, crea bastante empatía en los propios baristas. Y a pesar de que pueden ser un poco más caros por el tema de la fabricación local, a pesar de que pueden ser un poco más tardados de conseguir a comparación de los importados, pues los baristas buscan este tipo de productos porque crean empatía con que se hayan desarrollado en Guatemala, que sea una persona conocida dentro del mundo del café, que los esté desarrollando. Y sí, eso ha sido un poquito de lo que hemos desarrollado como diseñadores industriales en el tema de diseño de producto en sí. Marcelo, contamos un poco de lo que estás haciendo aquí con la B60. Bueno, primero que nada, el ejemplo del diseño de Manuel. Esto sirve para poder apoyar la B60 y que regularmente, a veces, en un coffee shop, no lo servimos en servidores o solo ponemos la taza. Entonces, sí necesitamos como una parte donde podamos sostener el método. Está la B60, tenemos origami, puede ser la Aeropress. Entonces, necesitamos un apoyo y para eso también necesitamos que el diseño se vea bien y se pueda ver bonito para la persona o para el cliente. Y luego podemos vertir el método. Lo que tiene la B60 o el método, que como bien dijo Manuel, es una forma de una V y está en 60 grados. Entonces, le vertimos el agua y siempre tiene una preinfusión, dependiendo del tueste. Vamos viendo que el café esté o recién tostado o ya esté muy viejo. Entonces, ya a la hora de ver eso, podemos seguir vertiendo o darle el tiempo determinado. Luego, divertimos en esta relación, fue como de 350 gramos de agua para que salga una taza y ya puede salir una excelente taza con una B60. Algo que también decía Manuel es de que animarlos como diseñadores industriales, ya que en cualquier campo se puede abrir espacio. Y no solo diseñadores de Italia, sino que también hay diseñadores guatemaltecos, el cual creó un método que se llama Back One. Eso lo pueden ver también en la página de Coffee Solution y pueden ver las descripciones de este. Incluso lo hizo con un colombiano. Entonces, pueden ver la bandera aquí, que fue un guatemalteco y un colombiano. Este método, hay un café que se llama Cold Brew, que es como café reposado por 24 horas y tarda como 24 horas en poder tomarse el café frío. Esto lo que hace es de que se pueden tomarse un café, un Cold Brew sin esperar tanto tiempo, ya que tiene una válvula donde puede extraer el café a mayor presión y con las mayores intensidades del mismo. También mucho de lo que tiene en el diseño de estos métodos es que no solo es el sabor de taza el que se obtiene al tener el producto, sino es la experiencia completa de la extracción del café que tenemos. Como decía Marcelo, del diseño de experiencias en su café, pues por ejemplo, no es lo mismo llevarle solo la taza al cliente, que no vio cómo se extrajo el café y todo lo que hizo el barista para poder tener su taza lista, a que llevemos una estructura como esta, en donde al cliente se le pueda explicar cómo es que se extrae el café, cuáles son sus características dentro del método, cuáles son sus características de la taza, poder dejarles su servidor en mesa para que ellos vayan sirviéndose su taza, o que en una barra puedan haber varias de estas bases y que hayan varias tazas extrayéndose a la vez, con varios métodos distintos, entonces los clientes puedan entrar a ver cómo se extraen todos los métodos de distinta forma. Y esto también es parte de que en Guatemala, a pasar de ser un país productor de uno de los mejores cafés del mundo, muchas veces como cultura en general no tenemos un conocimiento tan profundo del café de especialidad, que es el nicho en el que tanto Marcelo como mi persona nos hemos desarrollado dentro del diseño de productos y diseños de experiencias. Entonces este tipo de productos nos pueden ayudar a ser más atractivo, aprender sobre la bebida, a ser más atractivo, pagar lo que vale la cadena de valor de este café de especialidad por la bebida, y así un poco a poco crear una cultura de café en los consumidores locales para dignificar todo el trabajo que lleva un café de especialidad. Por ejemplo, también hablando del diseño de experiencias, este dado de acá está diseñado para competencias, entonces hay competencias en las que dos baristas preparan con el mismo café dos tazas distintas y hay catadores en donde prueban ambas tazas y deciden quién pasa la siguiente ronda. Entonces la experiencia que creaba este dado era poder tirar el dado y el método que cayera, ya sea French Press, D60, Kenex o Aeropress, ese era el método que tenían que preparar los baristas para poder competir. Entonces, a pesar de ser un producto bastante simple, creamos una experiencia de competición a través del producto y no es que el producto sea tan sofisticado, porque solamente para mis compañeros diseñadores es un corte láser pegado, ¿no? Entonces, al final sentir pasión por lo que uno hace creo que es la clave para tener éxito en el campo y creo que dentro del mundo del café, tanto Marcelo como yo consideremos que hay muchísima pasión involucrada. Todos estos métodos, también para los amantes del diseño, los diseñadores, cuando los vemos de cerca funcionar, podemos ver cuánto diseño hay, tanto en los materiales como en la lógica constructiva, como en la resiliencia, como por ejemplo la Kenex, que lleva más de 80 años sin haberse alterado en ningún solo detalle de su diseño original. Igualmente podemos empezar a ver otros nichos de mercado, como por ejemplo, igualmente aquí en iCoffee Solutions están estos portavasos de concreto que realicé hace algunos meses en pandemia, y ayudan a este tipo de accesorios a que la experiencia del cliente en tienda o al cliente en los cafés sea un poco más agradable y abran más la mente o sean más anuentes a recibir la información y aprender sobre lo amplio que es el mundo del café y empezar a probar nuevas formas de tomarlo. Aquí tenemos las tazas de Marcelo, tal vez nos contaste un poquito de quién te las hizo y qué diseño va involucrado ahí. Sí, claro. Esto me lo realizaron dos compañeras, también regresadas de la Universidad Ravalli-Landibar, Goretti y Ale. Lo que hay aquí es, lo que les pedí a ellas fue tal vez hacer un diseño que sea artesanal y que pueda disfrutar las personas o los clientes. Entonces, como les comentaba, que pudieran tener una experiencia a la hora de tomar su latte y ya al final o al finalizar la bebida, puedan ver la imagen o el logo de mi marca. Entonces, yo creo que es muy importante eso de tener una buena armonía con el cliente y así ustedes pueden ver también el diseño industrial. Eso es lo que se realizó y se vio la gama de colores en mi diseño, que es tanto como blanco como negro. Buenísimo. Y, bueno, también especial que tu café, Marcelo, está en una región cafetalera de Guatemala, como lo es Chimaltenango. Entonces, contanos cómo es también para vos trabajar tan cerca de productores de café o cómo es que vos conseguís tus cafés de especialidad para servirles a tus clientes. Sí, primero que nada quiero comentarles qué tanto impacto tuvo el diseño de experiencia para mis clientes, ya que siendo Chimaltenango un lugar donde se produce bastante café, no lo consumen tanto. Entonces, o a veces solo consumen como el de la jarrita o el que venden en el mercado de acasal o cosas así. Entonces, lo que hice o lo que traté de hacer en mi coffee shop fue llevarle la experiencia al cliente y darles a conocer y culturizar a las personas con el café. Entonces, tanto con el diseño como con el mismo café o un café de calidad. Entonces, lo que nosotros realizábamos era hacer un café de método, que son estos, todos son estos métodos, y llevárselos a la mesa. Cuando nos pedían un café negro, nosotros siempre le sugeríamos un método. Entonces, le llevábamos, le podríamos llevar como este diseño, llevárselo a la mesa y lo realizábamos, y ya la gente quedaba como impactada y nos pedía ya, a la siguiente vez que ellos llegaban, ya nos pedían el método, ya no pedían café negro. Y es más, como este café es de alta calidad, resalta más los sabores, puede ser acidez, dulzura, o ambas. Entonces, ya no es necesario agregarle azúcar como un café de esos normales, de percoladora. Entonces, lo que hacían ellos es de que, yo siempre les sirvo, como al cliente, siempre hay que servirle su azúcar, y ellos lo dejaban, porque, pues el café es de alta calidad, ya disfrutaban de un buen café, sabiendo de que están en un lugar donde producen mucho café y de alta calidad. Así es como yo pude enseñarle a las personas, y empezó a crecer el café, desde poquito, y ya, gracias a Dios, tenemos clientela, todos los días, y todos los días se nos llena. Buenísimo, qué bueno escuchar eso, Marcelo. Y, bueno, hablando de los cafés de alta calidad que mencionas, pues ya mencionamos que, que el café de Guatemala es bastante reconocido a nivel mundial, pero, tal vez, hablamos un poquito de, de los pormenores del café de Guatemala. Dentro de Guatemala tenemos ocho regiones cafetaleras. Estas son, Fraijanes, Acatenango, Antigua, Atitlán, Nuevo Oriente, ¿Qué otra tenemos? Nuevo Oriente, bueno, ahorita les decimos las otras tres, pero dentro de todas estas tres regiones, dentro de todas estas ocho regiones de café en Guatemala, la única que tiene denominación de origen internacional, por ahora, es café de Antigua. Sin embargo, todas las otras ocho regiones, pues son como denominaciones de origen internas, por así decirlo, y cada región, hasta San Marcos también, cada región tiene sus características. Por ejemplo, San Marcos es famosa porque es una región alta y volcánica. ¿Qué nos da eso? Las regiones altas y volcánicas de San Marcos nos da una taza bastante, bastante limpia y clara. y dentro de todas estas regiones existen sus fincas y las fincas tienen beneficios. ¿Qué es beneficio o beneficiar un café? Es pasarlo de la cereza o de la cosecha de la tierra a ser granos que puedan ser consumibles. Entonces, también dentro de todas estas ocho regiones que son los orígenes, tenemos las fincas que son el origen principal del grano y dentro de las fincas tenemos el proceso de beneficiado. En Guatemala tenemos tres procesos principales. Está el lavado que quiere decir que nosotros con agua lavamos totalmente el musílago, es decir, la miel natural del café y quitamos todos los sedimentos que nos deja la fruta y así lo tostamos entonces nos da una taza muy limpia y al ser el grano de Guatemala a buena calidad nos da sabores bastante, bastante delicados. Pero también tenemos otros otros procesos un poco más experimentales que son el coni y el natural. Estos son procesos de fermentación más largos que el de un lavado en donde hacemos que las mieles naturales del café se fermenten sobre los granos y estos nos dan sabores un poco más exóticos, un poco más dulces, nos dan mucha fruta negra, fruta roja. Entonces, ¿cómo hacemos para transmitir toda esta información hacia nuestros clientes? Después del beneficiado viene la parte del tueste para cada método de extracción de café ya sea expreso ya sean métodos o infusiones pues también tenemos un tipo de tueste específico. Entonces, toda esta información que tenemos nosotros como gente que trabaja dentro del medio del café necesitamos transmitirlas a los clientes pero transmitirlas de una forma magistral sería un poco aburrido para el cliente sino tiene una experiencia que le invite a conocer y ahí es donde entran los métodos ahí es donde entra la experiencia del café de chelo ahí es donde entran también los accesorios que estamos fabricando aquí en Guatemala para estos métodos aquí es donde entra también la pasión que sentimos nosotros por hacer lo que hacemos todos los días y es dignificar todo ese proceso que lleva detrás del café antes de que esté en la taza y mostrar también al cliente educarlo de todo lo que se necesita para preparar bien esa taza de café porque podemos tener el mejor café del mundo teóricamente hablando en nuestros métodos y al prepararlo mal también es podemos arruinar su sabor entonces esto es un poquito de lo que hemos realizado como diseñadores dentro del medio de café en Guatemala y un poquito de la proyección que hemos dado hacia el extranjero con el diseño guatemalteco y tenemos todavía un ratito sería excelente buenísimo si pudieran hacernos algunas preguntas comentarios o lo que quieran los invitamos a que puedan preguntar o hacer comentarios o algo que quisieran que ellos la verdad que los admiro mucho por poder crear una marca su propia marca de instrumentos y de café porque están honrando el nombre de nuestro país y poniendo Guatemala en alto y la verdad y la verdad que esos se los admiro muchísimo también otra cosa es de que me encantó muchísimo su presentación muy muy como se los digo demasiado buena porque entendí todos los pasos al pie de la letra y la verdad los felicito gracias muchas gracias muchas gracias muy amables ahí creo que increíble no sé si alguien más tiene otra pregunta o comentario Brenda hace una pregunta y pregunta si pueden repetir el tema de los seis métodos cuáles son los seis métodos cuáles son los métodos que existen ah sí bueno tenemos métodos de extracción y dentro de los métodos existen varios productos dentro de los principales métodos de extracción tenemos los métodos de presión que son como la máquina de expreso o en este caso el aeropress que usa calor y presión para extraer el café tenemos los métodos de inmersión que son los métodos como la french press o la presa francesa en donde sumergimos totalmente el café en el agua esto extrae el café y luego separamos el sedimento del café extraído también tenemos los métodos que es como la B60 estos métodos lo que hacen es hacen pasar el agua a través de los granos de café por gravedad entonces necesitamos gravedad y agua caliente para extraer el café y tirarlo o hacerlo o conducirlo hacia un recipiente en donde podamos tener el café ya extraído algo que es muy importante también es calentar siempre el agua entre más caliente esté más rápido pasa en el café si nosotros le ponemos agua fría no extrae los sabores que necesitamos en una taza de café entonces ahí si ya queremos usar agua fría podemos hacer uno que se llama misuashi hay un método que se llama misuashi lo pueden buscar ese es para hacer polvo para hacer café reposado durante 24 horas ya que ese se necesita agua temperatura ambiente y tiene un filtro especial y ya pueden reposarlo dejarlo en temperatura ambiente a las 24 horas se retira el filtro y se vuelve a colocar en la red buenísimo gracias Marcelo entonces al final tenemos presión inmersión gravedad y reposado y reposado podrían ser dividirse como los principales alguna otra pregunta también si desean pueden escribir por el chat Paula está levantando aquí Brenda pregunta ¿cuál les gusta más y cuál consideran que sabe mejor? bueno ahí es dependiendo primero es dependiendo de la persona en lo personal me gusta que el café sea un poco intenso y también me gustan mucho los cafés naturales ya que esos siempre se mantienen como en fermentación se podría decir entonces saca como más a fruto el sabor es más dulce y me gusta mucho la B60 o la origami porque tiene más flujo de aire y puede extraer más sabores a acidez del café entonces por ende un café natural estos tipos de métodos es más rápido en que baje el café y saca mejores sabores en lo personal a mí me gusta más la B60 o origami y en un café natural buenísimo yo creo que coincido un poco con vos Marcelo a mí me encanta siempre he estado acostumbrado a bebidas fermentadas entonces para mí entre más fermentado mejor me encantan los honis y me encantan los naturales porque como decís tienen sabores mucho más aputados mucho más exóticos mucho más intensos y me gustan las relaciones de café alta entonces me gusta el café bastante cargado o bastante denso en este caso creo que yo me quedaría con el aire porque al ser un método de presión normalmente tenemos sabores más intensos al ser un método de presión normalmente tenemos sabores más intensos y pues eso me gustan los sabores intensos en el café excelente paula ríos tiene levantada la mano puede preguntar hola qué tal yo tenía una duda con respecto a la chemex no sé cómo se pronuncia pero es que he visto que en algunos lugares también tienen como que una báscula para medir el café no sé si no sé exactamente para qué es que lo usan y si de alguna manera la como que la cafetera como tal le cambia el sabor al café o lo hace como que más dulce o algo así me han contado pero no sé qué tan cierto sea la duda la duda es sobre casi ahorita estaba viendo aquí escuchando un poco pero si la entendemos entonces para qué tienen la báscula a la hora de preparar el café ajá y si y si la cafetera como tal le hace como un cambio al sabor del café ok entonces pregunta Paula para qué funciona para qué funciona la báscula a la hora de preparar el café y si las cafeteras pueden cambiar el sabor del café lo hacen independientemente de un método podría ser primero que nada la báscula como decía Manuel anteriormente si nosotros venimos agarramos el café y solo se lo echamos podemos arruinar un buen café porque le estamos agregando mucho más de agua entonces siempre se maneja como una fórmula en todo esto del mundo del café lo que nosotros hacemos es multiplicarlo siempre es de 1 a 17 1 a 16 entonces por ejemplo si nosotros queremos usar 21 de café entonces tenemos que usar 350 gramos más o menos de o 345 gramos de de agua esto hacemos 21 por 17 por ejemplo entonces ya nos sale como 347 y eso es lo que nosotros tenemos que agregarle de agua para que pueda salir una buena taza de café si nosotros de 21 gramos de café le echamos 600 gramos de agua va a quedar muy muy ralo entonces por eso usamos la pesa y por eso usamos también un reloj donde hacemos el tiempo de previsión es como tiempo de espera y luego en cuanto tiempo se termina de hacer el café y contestando también a la pregunta de la percoladora podemos hacer un buen café con una buena percoladora siempre usando las fórmulas entonces no es de que en las percoladoras salgan mal café o es un mal café sino que podemos hacer un buen café usando siempre las fórmulas con respecto a la percoladora y para aportarte también Marcelo en la parte de percoladora podemos sacar un buen café incluso si nos pasa un poco el agua o no pero lo más importante siempre va a ser la calidad del grano entonces lo que tenemos que procurar para poder hacer un buen café en percoladora es buscar un grano fresco ¿qué es un grano fresco? un grano que nos diga la información de la fecha de puesta entre más cerca esté la fecha de puesta de la fecha de consumo el café va a estar más fresco y va a tener más claros los sabores cuando el café se vuelve viejo pasa pasa más de un mes o dos meses almacenado después de tostarse empieza a tonarse sabores amargos y sabores como manía entonces si tú tienes una molienda consistente en el caso de la percoladora es una molienda como sal de mar un poco un poco gruesa de un buen café y el café está fresco es decir con un mes o menos que cuesta vas a tener un buen café incluso aunque se te pase un poquito el agua o leches un poco menos de agua Carmen de la tercera avenida zona 2 de Chinantinango estamos en un segundo nivel y lo pueden ver porque es un gran ventanal entonces es bien grande y se entra por la tercera avenida ahí nos invita un poco pueden llegar y son bienvenidos recordarnos como se llama se llama Monkeys lo pueden buscar en Instagram o en Facebook gracias gracias pregunten ¿alguien más tiene alguna pregunta o comentario? yo tengo otra pregunta no sé si las puedo decir solo así o la tengo que escribir en el chat no, dale solo así perdón una de mis preguntas es ¿cuántos años de experiencia lleva siendo barista desde que empezó la universidad? pregúntame ¿cuántos años de experiencia tiene siendo barista? desde el desde el 2014 hasta ahorita empecé siendo barista en mi café como les mencionaba luego me fui a un coffee shop que se llamaba Paradigma o se llamaba Paradigma Coffee Coffee Shop y ahí aprendí a ser barista de brewing de métodos y también a tostar café ¿alguna otra pregunta o comentario? yo siento que soy yo la única que está preguntando pero Manuel tenía una pregunta cuando iniciaron a diseñar los productos para elaborar el café ¿no les costó mucho como ponerse a pensar en qué necesidades o cómo hacerlo de tal manera que fuera compacta pero a la vez económica? Disculpa te escuché un poco tarde ¿podrías recibir la pregunta? Sí ¿de qué si cuando empezaron a diseñar los productos para elaborar el café ¿no les pareció un poquito difícil hacerlo en base a las necesidades y en base a la accesibilidad de los productos hacia las personas? Ya buenísimo ahorita te cuento esa historia fíjate que yo con esto de los accesorios para café empecé en 2016 o 2017 creo yo aún estaba en la U y tenía un amigo un amigo que era barista y me dice vos ni nada yo quisiera fabricar cosas para baristas aquí en Guad porque es ridículo que siendo un país productor todos los accesorios y todas las herramientas las tenemos del extranjero y a precios muy altos por el tipo de materiales que son o por las marcas que son pues yo de segundo año de largo ahí todo valiente le digo presentémosle empecemos y empezamos ahí un proceso de iteración bien bien largo como un año donde hubieron algunos prototipos de madera primero hasta que logramos conseguir suficiente capital para empezar a invertir en materiales un poco más profesionalizados y lo que sí hicimos bastante fue muchísima journey maps el uso de los productos en diferentes cafés como el mundo del café en Guatemala es relativamente pequeño y logramos conocer a muchos dueños de coffee shops conocíamos de coffee shop en coffee shop a que probaran los productos los baristas más especializados que conocíamos y que nos dieran retroalimentación y así detectamos que nuestra mejor oportunidad de mercado era hacer productos personalizados entonces si ven estos la marca que tienen aquí esto era totalmente personalizable podíamos poner el logo que ellos quisieran igualmente en los tampers habían estos de plástico o de madera eso fue una oportunidad de mercado de ahí otra era especializarnos también un poquito en el enfoque entonces en lugar de hacer productos genéricos nos preocupamos por hacer productos un poco más especializados aunque fueran más caros que la competencia importada pero que los baristas aquí lo preferían por poderlo personalizar y porque estaban un poco más adaptados a las necesidades de competencia o las necesidades de sabores que ellos querían extraer entonces empezamos a hacer tampers cóncavos empezamos a hacer tampers estriados empezamos a hacer niveladores empezamos a hacer tampers ajustables al final llegamos a un punto difícil en el que nuestros productos por ser de muy buena calidad en el tema de materiales eran productos de largo recambio entonces necesitábamos buscar productos que fueran de recambio o de consumo más masivo entonces empezamos con esto de los dados que eran como para crear experiencias de competencias y hacerlas un poco más homologadas por así decirlo un tiempo en un momento en el que había muchos de nuestros dados dando vueltas por ahí porque también era como un buen souvenir para los fanáticos y si yo creo que esos dos o tres años de la U que me dediqué a hacer esos journey maps de mis productos con estos usuarios es tal vez de las cosas que más me ha aportado como diseñador en estos años y lo veo reflejado ahorita en mi día a día creo que llevo mucha ventaja de lo que aprendí en ese momento que estaría aprendiendo en ese momento después de haberme grabado entonces pues creo que emprender es sea para largo plazo o para no emprender es lo mejor que uno puede hacer para aprender tanto de diseño como de finanzas como de como de tratar con clientes como experiencias de usuarios la verdad es que creo que tanto Marcelo como yo podemos decir que emprender enseña muchísimo más allá de lo que paga monetariamente al principio tal vez como como para aportarles algo estamos hablando con Manuel y creo que algo que como consejo podríamos darles a ustedes es de de si se quieren tirar a hacer algún proyecto con algún amigo ya sea individual siempre pueden hacerlo algo que a ustedes les apasione y y láncense o sea tírense al agua y yo sé que va a ser difícil al principio pero creo va a ser gratificante y también incluso también incluyo yo o tal vez como personal puedo decir de que si se van a tirar a algún proyecto de grado también háganlo algo que a ustedes les guste porque si a ustedes les gusta todo va a ser fácil y se los prometo va a ser fácil tal vez no va a ser como tan fácil porque siempre va a ser como tienen que ir a arreglar cosas arreglar lo escrito algunos arreglar el proyecto pero si les gusta no les va a ser difícil ni siquiera va a ser tedioso para ustedes eso es mi consejo si buenísimo gracias Manuel no quisieras decirles pues la verdad es que hay muchos diseñadores haciendo cosas mucho más impactantes ochileras que yo pero en mi experiencia personal lo que he logrado en este par de años después de graduarme y lo que logré antes de graduarme es amar lo que uno hace si yo estoy enamorado del diseño quienes me siguen han de estar hartos de que solo de eso hablo pero estoy enamorado del diseño y creo que por por más duro que sea el camino en una región en donde aún falta mucha educación respecto al tema se disfruta se disfruta muchísimo si uno está enamorado de lo que hace creo que estuvieron vamos a ir ahí rocío nos pregunta que si tienen algún recurso o algún libro que pueda enseñar más de café a los diseñadores aquí tenemos uno justamente y es guatemalteco este es un autor guatemalteco que se llama de café y extracciones de hecho lo consiguen aquí en el de un amigo de hecho este es un café que se llama de café y extracciones lo redactó lo publicó un amigo hace poco félix vacir y tiene todas las generalidades para empezar en el mundo del café lo venden aquí en iCoffee Solutions es una muy buena bibliografía para empezar y lo pueden buscar en instagram como félix vacir o de café y extracciones y de ahí en internet hay muchísima bibliografía para investigar un poco pero creo que esa es un un buen una buena bibliografía para empezar porque está muy conciso muy conciso y muy en lenguaje local tal vez si si quieren como adentrarse más sobre ese tema también lo pueden buscar a él y él también da cursos se llama Alce Coffee entonces él da cursos básicos intermedios o avanzados y la verdad es que es un buen precio no es como algo que no se pueda pagar igualmente aquí en iCoffee Solutions también dan cursos y tienen bastante equipo por si cualquiera quiere aprender o comprar o venir a ver alguno de estos diseños que enseñamos hoy pues aquí las puertas siempre están abiertas también y en Instagram lo pueden buscar como iCoffeeSolutions también pueden buscar a Marcelo como Monkey Coffee Shop en mi caso Mobile Studio ahí también nosotros felices de guiarlos si quieren aprender un poquito más de café pues excelente muchas gracias Manuel y Marcelo creo que ha sido una experiencia bastante interesante conocer no solo sobre el café sino que como ustedes como señadores y su pasión por esta esta actividad pues ha llevado a poder realizar no solo actividades relacionadas a la reparación del café sino que como señores desarrollar diseños para el café y para desarrollar el café ¿verdad? entonces muchísimas gracias realmente ha sido muy muy interesante los solicitamos les agradecemos y esperamos que a todos pues les haya parecido interesante que los motive como decía Marcelo yo también siempre algo que digo es que busquen siempre hacer algo que los apasione el diseño lo pueden realmente combinar con cualquier cosa realmente cualquier actividad cuando el diseño está presente la ponemos para todos entonces a mí muy adelante muchas gracias a los dos hay una última manita levantada sí Dafne tiene a ver Dafne por favor cuéntenos pero solo quería ver si podían mandarle las páginas de Instagram por el chat para que los podamos seguir ah ok perfecto las páginas de Instagram por el chat Dafne también puede seguir la página la cuenta de Instagram de diseño industrial URL y ahí también los estamos taggeando en las stories ah ok si eso estaba viendo porque esa ya la empecé a seguir sí entonces ahorita voy a ver eso gracias dale bus ahí mandamos ya la primera pasos cuentos de Instagram ¿verdad? sí ahí están las tres cuentas que pueden buscar en Instagram para que puedan también conocer más y contactarlos no sé si alguien tiene alguna otra duda pregunta comentario bueno pues de esta manera terminamos entonces muchísimas gracias a todos por acompañarnos esperamos que haya sido su interés que les haya agradado y muchas gracias a Marcelo y a Manuel por esta gracias a todos mucho gusto gracias